¡Presentamos! ¡Otra primicia con cariño para ustedes! ¡Presa que se diga a la frente! ¡Crimi no puede dar más! ¡Así, dos caminos! ¡De la primicia de generación juvenil! ¡Dice! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Esto es otra primicia! ¡Con cariño levanta! ¡Ven, te lo vuelvas más! ¡Nunca más! ¡Tienes a poder cantar, tú lo vas a cantar! ¡Lo vas a levantar! ¡Arriba! ¡Aquí bailemos! ¡Así lo hacemos! ¡Aquí bailemos! ¡Así lo hacemos! ¡De rimo! ¡Otra primicia! ¡Otra primicia! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Aquí bailemos! ¡Aquí bailemos! ¡Aquí bailemos! ¡Aquí bailemos! ¡Aquí bailemos! ¡No quiero verte jamás! ¡Sí! ¡Así lo hacemos! ¡No quiero verte jamás! ¡Aquí bailemos! ¡Sus�! ¡Sacúrate! 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 ¡Eso! ¡Para la marcha más rara que está para valores, señorita! ¡Ahora! ¡Avecina! ¡Vamos! ¡Todo mundo! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ...aenses y decirmehay un adiós ¡Ay yo ahora que está en su переход! ¡Sacúrate! ¡Ahora! 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 Con esa, con esa me sigue adelante ¿Con quién? Con esa, con esa Sí, esa es su hermana Y que te haga feliz Todos quieren familia, ¿sí o no? ¿Quién te pasas de manos arriba? ¡Aga ya todo el mundo, eh! ¡Arriba las manos, eh! ¡Arriba las manos, eh! ¡Arriba las manos, eh! Para que bailes, para que goces, para que bailes Y para que cantes esa noche ¡Otra vez! Y que da los tristes y no me Y que pasan los días y lloran Y que no me soltan Y que da los tristes y no me Y que pasan los días llorando Y que no me soltan ¡¿Cómo dices?! Y que fuiste a quien volviste Y que no viste y a quien volviste ¡¿Cómo dices?! Vete, vete, no vuelvas más ¡Vete, no vuelvas más! ¡Sí! Y que no lo vuelvas más ¡No quiero verte jamás! De hecho, mi amor, que me salva Y ya dos años y nueve Que rico vida, Dios mío, se salva 5 mamanas Con el río, arriba, arriba Que me enamoré de que me salva Vamos de medinas, ahora Para que bailes, para que goces Para que bailes, para que goces ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cómo te gusta lo que ha sido! ¡Primicia! ¡Muerecito! ¡Hey! ¡Tención como! ¡Juberín! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡A mucho respeto por ahí! ¡En el plazo, aprendí a escuchar las primicias!